Paula, compartir ahora un espacio histórico. Histórico tiene que ver con el recorrido que hacemos de las calles de Río Cuarto, reconociendo los espacios de Río Cuarto y que tiene que ver con crónicas de la ciudad. Y en este caso nos vamos a centrar en el Centro Empresario Comercial Industrial y de Servicios de la ciudad de Río Cuarto, que si bien no tiene una trayectoria muy amplia, si bien es profunda, es intensa, pero es bastante reciente su nacimiento, si uno se pone a pensar que la ciudad de Río Cuarto, la Villa de la Concepción, nace hace más de 200 años. ¿Y el CECIS hace cuánto que está el edificio? Y hace, yo creo que no hace más de 50, 60 años. Es jovencito. Es jovencito, desde esa perspectiva. Pero bueno, es importante que contemos que tiene su historia, su trayectoria y por eso con la profesora Celeste Armas fuimos a hacer una brevísima y pequeña recorrida que compartimos en este momento. Bueno, recién en la década del 60, el Centro Empresario Comercial Industrial y de Servicios de Río Cuarto se traslada a la zona céntrica de la ciudad. Pero es importante destacar que fue fundado en el año 1922. ¿Dónde comienza a funcionar en ese momento? Exacto. En 1922, un grupo de empresarios comerciantes río cuartenses deciden juntarse para defender los intereses de los comerciantes y se juntan en la Sociedad de Hacendados Río Cuartenses. Hasta que en la década del 60, ese centro se traslada a este edificio que es lo que conocemos actualmente como Centro Empresario Comercial Industrial y de Servicios de Río Cuarto, que es donde estamos. ¿Te parece que pasemos a conocerlo? Dale. Es importante destacar que originalmente este lugar se llamó Centro Comercial de Río Cuarto y que fue variándolo a lo largo del tiempo. Exacto, Paula. En 1936 se llamó Centro Comercial Industrial y Ganadero. En la década del 60, Centro Comercial e Industrial. Y en la década del 80, Centro Empresario Comercial Industrial y de Servicios de Río Cuarto, como lo conocemos ahora. ¿Qué funciones cumplía el CESIS en este momento en que fue creado? Bueno, en primer lugar, como ya te dije, que, bueno, era defender los intereses de ese sector. Entonces, se regulaban los precios. Funcionaba como una especie de gremio para compararlo con la realidad actual. También funcionaba como un espacio social. O sea, el acta menciona la necesidad de que los integrantes puedan juntarse a negociar libremente. También como un espacio para que los hombres conversen. Y una pauta muy particular era que el centro planteaba estar ajena de cualquier orientación política, orientación religiosa. A medida que va pasando el tiempo, el centro se va adaptando a las realidades económicas. Por eso se va sumando diferentes rubros como la industria, la ganadería. Y no solo buscaba la representatividad en la región y en la nación. El centro buscaba hacer el nexo de los comerciantes con la región y con la nación. Porque era lo único que tenía Río Cuarto para tener una representatividad a nivel nacional. Entonces, era defender esos intereses de esos comerciantes con el país también. Y también es importante señalar que esos roles que vos destacás, que cumplía el CESIS en ese momento, fue modificándose con el correr del tiempo. Exacto, porque el centro fue incorporando diferentes actividades a medida que fue, bueno, cambiando la realidad política del país. Entonces, se fue sumando la industria, se fue sumando la jodería y así, bueno, hasta la actualidad. Y le agradecemos especialmente a la profesora Celeste Armas, quien es integrante del equipo de trabajo de historiadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que nos están acompañando en la puesta en marcha de estos Crónicas de la Ciudad. Agradecemos especialmente también a la profesora María Rosa Carbonari, quien está a la cabeza liderando este grupo. Agradecemos especialmente a la profesora María Rosa Carbonari,